Desde las 00 horas de hoy martes comenzó el paro indefinido de transportistas a nivel nacional. En la región San Martín, conductores de vehículos roteros agrupados en empresas que hacen ruta a diferentes ciudades participaron en movilizaciones y cierre de carreteras por horas, exigiendo que el Tribunal Constitucional no declare improcedente la Ley 31096, que autoriza el transporte en autos colectivos M1 y M2, como también contra el alza del combustible, peaje y el supuesto abuso de la SUTRAN, que estaría cometiendo. Nuestro equipo de prensa llegó temprano hasta el local de dos empresas ubicadas en la avenida Alfonso Ugarte, cuadra 15, las mismas estaban cerradas. David Suárez Carranza, representante de Turismo Cajamarca, señaló que están cansados de tanto abuso y al verse amenazados con su ingreso económico para mantener a sus familias, determinaron tomar esta medida de protesta contra el gobierno central. Bueno, para comunicarle que hubo un acuerdo a nivel nacional sobre el acatamiento de un paro 24 horas el día de hoy, los transportistas de autos colectivos, por el tema que se está vulnerando nuestros derechos. Tenemos una plataforma de lucha, el cual estoy ahí, y estamos exigiendo al gobierno que por lo menos escuchen nuestras peticiones, ya que estamos siendo vulnerados de muchas cosas, ¿no? Una de ellas es el alza indiscriminada del combustible. De un momento a otro, esto ya está subiendo el combustible. Y no hay una explicación por parte del gobierno. Estamos exigiendo también el abuso de las autoridades como la SUTRAN, que nos quitan los brevetes, las placas, poniendo trabas al trabajo que nosotros realizamos, ¿no? Y a veces sin fundamentos. Entonces estamos exigiendo que el gobierno por lo menos dé solución a esos dos problemas, pero son una plataforma amplia de cuatro puntos, ¿no? Los peajes también se está exigiendo, que se está incrementando, un abuso. Y por eso hemos, bueno, partidora regional de transportista de la región San Martín, se acordó juntamente con la Federación Central de Lima a acatar un paro de 24 horas. Que tenga información que está siendo contundente, ¿no? Lamentamos no poderle dar el servicio a la población, pero debe entender que el transportista vive del día a día. Tiene una familia que carga detrás de él. Y entonces no se está trabajando de una forma tranquila, de una forma... Es más, el transportista vive día a día de sufrimiento combustible, de las autoridades de la SUTRAN, y eso no se puede, no se puede permitir. Asimismo, Suárez Carranza dejó en claro que esta medida en la región San Martín solo es de 24 horas. De no ser escuchados, podrían radicalizar la medida de lucha. Así es. Bueno, nosotros, en realidad, hubo una ley que aprobó el gobierno que nos autorizaba la categoría M1 y M2 a hacer el transporte interprovincial, ya que, por ejemplo, entre Tarapoto y Irimago se ha ido a una conexión de dos horas, siendo diferentes regiones, pero estamos unidos a través de la economía, del transporte, de la parte comercial, la parte laboral, mucha gente trabaja allá, o de allá vienen a trabajar acá. Entonces, el Congreso quiere desaprobar esa ley, ¿no? Imagínate, son tantas familias que dejaría sin trabajo, ¿no? Dejaría a muchos conductores que tienen una familia sin trabajo. Entonces, eso no se puede permitir. ¿Qué haríamos nosotros, no? ¿Cuántos transportistas forman parte de su empresa? Bueno, nosotros somos un aproximado de 500 transportistas, ¿no? Solo turismo Cajamarca. Entonces, este, obviamente que se curan las diferentes zonas de la región San Martín. Lamentamos lo que la población de este pasamento podría entender que también sin la lucha no se consiguen los objetivos trazados, ¿no? Que justamente estamos pidiendo, que es la vulneración de los derechos de los transportistas. Finalmente, David Suárez pidió las disculpas del caso. Dijo que esta medida de protesta es justa ante tanto abuso. Paro de 24 horas. Bueno, todas las empresas que están afiliados a la Coordinadora Regional de Transportistas de Vehículos Interprovinciales de San Martín, que les habla, tuvimos Cajamarca, la empresa de San Martín, Guayagasac, Guayagas Express, Vía Bellavista, Pizán Express, Toxac. En realidad, todas las empresas que trabajan. ¿Cómo se llama la que agrupa ustedes como transportistas? No estamos afiliados a la Coordinadora Regional de Transportistas de la región San Martín. ¿Le conoce al presidente la Junta de Coordinadores de los Transportistas? Bueno, él justamente está en Lima, han viajado en grupo a Lima para estar in situ en el lugar donde es la mayor concentración, para que puedan ellos también hacer llegar el apartamento que está teniendo la región San Martín, que es el 100%. No estamos bloqueando las carreteras, no estamos saliendo a proyectar en forma agresiva, simplemente estamos en un paro de 24 horas. ¿Qué decirle a la población? Bueno, la población en realidad, lo que se escucha el día a día, nos da la razón porque ellos ven el abuso que se comete en las carreteras. Incluso ellos tienen que estar varados media hora hasta que le dé la gana al inspector de la hora que nos deje ir, ¿no? Entonces ellos ven incluso el alza del combustible, el alza del peaje, ¿no? Entonces también se siente identificado porque, bueno, son familias y ellos saben que nosotros cargamos una familia, hay que mantener y en realidad, pues, no estamos llevando a nuestros derechos, ¿no? Gracias.